Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La primera tormenta invernal del año está azotando a Estados Unidos. Trabajos, clases y vialidades son afectadas por las malas condiciones climáticas. Las imágenes son impresionantes. Gran parte de Estados Unidos está bajo la nieve. Una tormenta invernal dejó cerca de 60 centímetros de un manto blanco al noroeste de la Unión Americana, por lo que las condiciones de viaje son pésimas. Algunas de las principales carreteras de Nueva York fueron cerradas durante la noche y las aerolíneas cancelaron más de 2.300 vuelos en todo el país. De inmediato las barredoras salieron a las calles para disminuir el nivel de nieve. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en la Gran Manzana se tenían 45 centímetros de nieve y se podían esperar la caída de 20 más. En tanto, 53 centímetros ya cayó en Buxford, justo al norte de Boston, y en Massachusetts se juntó cerca de 46 centímetros. El estado de emergencia ha sido declarado en Nueva Jersey y todos los trabajadores del estado no esenciales recibieron la orden de permanecer en casa este viernes. Y es que las temperaturas pueden alcanzar menos 10 grados. Sin embargo, con todo y el clima, hay quienes se divierten con las nevadas. Varios visitantes que arribaron a Nueva York fueron en estas fechas, justo para poder ser testigos del clima gélido. Así es como Estados Unidos lidia con las temperaturas congelantes en medio de la primera tormenta de consideración del 2014, informó Oscar Gallegos. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.